5. Evite que el estrés financiero afecte su salud y su bolsillo 6. Combatir los males El estrés financiero es un mal que, de no tratarse a tiempo, afecta al organismo. Por ello, es importante tomar las medidas necesarias que orienten sus finanzas por buen camino. Entre las principales fuentes que conllevan al estrés financiero se encuentra Estos factores coinciden con la información de la Encuesta Nacional de Inglaterra. La principal fuente de ingresos de los hogares es por trabajo con $32.106 al trimestre, promedio que presenta una disminución de 10.7% con respecto al 2018. Se registró una serie de descensos del gasto corriente monetario trimestral en los siguientes rubros. 44.8% Educación y esparcimiento 42% Vestido y calzado 18.9% Transporte y comunicación Por su parte, el gasto promedio en el rubro de salud tuvo un aumento de 40.5% respecto al 2018. Por otro lado, Bank of America recomienda lo siguiente para superar el estrés financiero y mejorar las finanzas. Identifique qué requiere más atención. Anote sus tres retos monetarios más grandes para saber a qué se enfrenta, ya sea pagar las facturas mensuales, reducir la deuda de la tarjeta de crédito o ahorrar para la jubilación. Es importante enfocarse en las causas principales de su ansiedad financiera. Una lista corta ayuda a sentirse menos agobiado. 45.10% Trate de mantener una actitud positiva. Su actitud puede ayudar a mantenerse motivado para resolver los problemas financieros. En lugar de estancarse en la idea de que nunca saldrá de las deudas, imagine la cantidad de estrés que disminuye conforme su deuda se hace más y más pequeña. Es importante creer que en efecto puede lograrlo. 46.10% Sea realista. Determine lo que puede lograr razonablemente y dedíquese a ser constante mes tras mes. Haga una promesa. 47.10% Cada mes gastaré menos y esa diferencia la usaré para mi deuda y que mi saldo disminuya por lo menos 100 pesos. 47.10% Aproveche sus ingresos al máximo. El creer que simplemente no tiene dinero suficiente para cumplir sus metas no le permite lidiar con sus problemas financieros. Enfóquese en aprovechar al máximo sus ingresos gastando de manera inteligente. Considere usar una calculadora para ver cuánto tiempo le tomará lograr su meta de ahorros. 48.10% Pasos pequeños son clave. Tal vez no pueda reducir 500 pesos de un solo gasto, pero podré identificar 5 gastos mensuales de lo que puede reducir 100. 49.10% No siempre es fácil apegarse un presupuesto. Revise sus tendencias de gastos para ver por qué gastó de más. Tal vez tenga que cambiar su presupuesto. 50.10% Sea honesto consigo mismo. Recibir el apoyo de aquellos cercanos a usted puede ayudarle a mantenerse enfocado. Las tareas difíciles se hacen más sencillas con el apoyo de sus familiares y amigos. Así que comparta sus metas con ellos. 50.10%